Y de ahí a los 15, que fui a promocionar mi primer disco, no estaba el segundo todavía. Ahí me vio Raúl y me metí a la UTI. Y ahí empecé. Vámonos a tu primer disco. El primero no pasó nada. Nada. No, porque me escogieron canciones de mujer grande. Yo me acuerdo y yo veía y escuchaba decirle a mi mamá, ¿por qué aceptaste estas cosas? Dijo, hija, porque era la única persona que creía en ti. Y algo teníamos que comenzar a hacer algo. Pero estas canciones son como una mujer ya de, pues de 30. Yo tenía 13 años, mamá. Había cosas que ni sabías que estabas diciendo. Nada. Entonces no pasó nada. De ahí ya me escuchan en una compañía disquera que era Gama y me mandan a España. Y ahí al segundo disco, ahí ven. Que viene Esperanzas, que fue un tracazo. Esperanzas, Maldita Primavera. Y de ahí, bueno, todos mis discos con Miguel Blasco. Y cambió totalmente la vida. Antes de esto, cuando se van a la Ciudad de México, ¿pasaron hambre? ¿La vieron dura? Porque no casamos. Mi mamá y yo estábamos en un hotel que está a la vuelta de la XCW que se llama San Diego. Y obviamente pues yo no era conocida. Mi papá no nos mandaba dinero. Entonces mi mamá decía, ¿qué hacemos? Regresémonos, mamá. Yo lloraba. Y ella me decía, no, no nos vamos a regresar. Yo veo, ¿qué hago? Y se salía del hotel. Y regresaba con comida porque ya no podíamos pagar la comida del hotel. Porque no había dinero. Y decía, y así iba y venía. Y comíamos a veces dos veces. O a veces una vez al día. Y yo decía, oye, mamá, ya grande, ya, mamá, ya, ahora. Y oye, mamá, ¿y de dónde sacabas tú la comida? ¿A quién le robabas o qué onda? Y se me quedaba bien. Me iba a un súper que había como a tres cuadras. Pero ya me iba después a otro porque me cacharon. ¿Y qué hacías, mamá? Pues sacaba yo los filetes. Me iba yo a la caja, al baño. Sacaba yo los filetes y me los metía en el brasier. O los envolví en papel del baño. Y me los metía en el brasier. Digo, ay, madre, me pudieron haber metido al bote. Sí, hubo un señor que me cachó en policía. Pero yo lo jalé y le dije, señor, es por mi hija. Y el policía se le llenaron los ojos. Me dijo, ok, señora, la voy a dejar ir, pero ya no vuelvo aquí. Por favor. Sí, está bien. Y tuve que buscar otros lugares. Entonces, pues sí, la pasamos mal. Qué fuerte, ¿no? Y también entiendes el esfuerzo y sacrificio que hacía tu mamá. Y la fe que te tenía tu mamá. Total. Ah, no, mi mamá, yo lloraba y me decía, no llores. ¡Vamos! Mamá, ya quiero irme con mis hermanos, mi cama. No. Porque entonces le vamos a dar gustos a todos los que no confiaron en nosotros. Ya hasta los dijeron, hasta lo que no sea, sobre mi cadáver. Y así estuvimos como dos, tres años. Aguantamos bastante. Sí. Y de ahí a los quince, que fui a promocionar mi primer disco, no estaba el segundo todavía. Ahí me vio Raúl y me metí a la OT. Y ahí empecé. Que también, un ojo impresionante. Mucha gente habla mal de Raúl, pero a mí me atrató como una hija. Y me cuidaba. A ver, señora Dulce, vengan. ¿Cómo van? Mi mamá. No le pidas nada. Bien, don Raúl. ¿Ya comieron? Sí, don Raúl. No le pidas nada. ¿Por qué? Pero si nos puede ayudar a que nos dé un pal taco. No, porque después nos van a pedir otra cosa. Ay, mami, don Raúl, por favor, pase a mi papá. No importa. No importa. Y yo a veces desobedecía a mi mamá. ¡Sí, no hemos comido! Y se ponía la mano en el corazón y lo hacía. Ay, pero doña Dulce. Doña Dulce, caramba, decía una palabrota. Carajo, doña Dulce. ¿Cómo no me dicen nada si sabe que yo las quiero mucho a usted? Sí, don Raúl, pero no, no. Vamos a andarle de pedinches todo el tiempo. Vayan, por favor, allá. Que les den unos vales. Y que coman ahí en Televisa lo que quieran. Aquí pueden comer. O sacaba de su bolsa. Y Chabelo igual. Con Chabelo fui a su programa y me desmayé. Saliendo de así de cantar, me desvanecí. ¿Qué le pasa a la niña y mi mamá? Ah, es que está emocionada. Ay, señora, es el tercer programa que hace. ¿Cómo emocionada? Dígame. Pues sí, es que no hemos comido. ¿Cómo se llama? Javier, don Javier. Y se le escurre la lágrima, don Javier. ¿Cómo, doña Dulce? Sí, es que... Y ya vinieron unos médicos. Me vieron así, blanca. Y el médico le dijo, ella tiene tercer grado de anemia. Sí. Y mi mamá. Doña Dulce, ¿qué pasó? Le dije, no, señores, que no queremos dar molestias. Pues si no es molestia, señora, así tampoco va a dejar pobre. Dígame, yo les doy para comer. Ay, don Javier, nos da mucha pena andar pidiéndole a todo el mundo. Y sacó de su bolso y también nos dio para comer. Con una... Creo que con eso que nos dio, comimos una semana.